A su corta edad, Jordan no comprende tal vez por qué todo el día tiene que estar conectado con un tubo que le permita respirar mejor, que le permita vivir. Tampoco entiende seguramente por qué es necesario que lo vigile una enfermera especializada a las 24 horas del día. En lugar de juguetes, en su cuarto, hay aparatos médicos que la enfermera está constantemente monitoreando. Esta mañana, la enfermera le estaba poniendo a Jordan un chaleco especial sin el cual estaría en peligro su vida. Como él es prematuro, normalmente ellos no tienen la fuerza para poder toser lo suficientemente fuerte para sacar la flema, para traer para la flema. Un niño así, sin esta máquina y que no pueda toser, ¿se puede ahogar? ¿Puede morir? Sí. Puede morir, ya bien sea ahogado o puede morir de infección respiratoria. Gladys Sánchez es su mamá. Es un inmigrante sin documentos. Ella considera a Jordan un milagro viviente. Jordan nació en Laredo, Texas, prematuro y conectado a máquinas. Solo ella creía en él. De la frontera, tuvo que ser trasladado a avión a un hospital especializado en la ciudad de San Antonio. Tenía un mínimo por ciento de supervivencia y vinimos a esta ciudad en busca de mejores cuidados para él. Este es el tercer hospital que nosotros hemos visitado buscando los mejores cuidados para él. Debido a las complicaciones de su nacimiento, Jordan necesita de cuidados médicos especializados que le están permitiendo seguir con vida. Los planes respiratorios de ellos cambian. En veces durante el tiempo de calor son dos veces al día. En veces en tiempo de frío son de seis a cuatro horas, dependiendo de la situación de él y cuando esté respirando. Pero el presente ambiente político en el país en contra de inmigrantes sin documentos preocupa a la madre de Jordan. Ella ya fue deportada una vez y ahora teme ser nuevamente sacada del país. La diferencia es que ahora tiene un hijo muy delicado de salud. Vivir ese documento no te hace sentirte libre y llega el momento que muchas familias deciden regresar a sus países. Pero cuando tú tocas una situación de vida, de gravedad, no te importaría. Desearías estar donde fuera con solo que tu hijo estuviera bien. Dios te bendiga y Dios te bendiga América.